En la mente de FM, la tribu decía Unidad del Norte Africano, caíste. No, no caí, amigo. Mirá, 8 del 10 del 2011, la fecha de uno de los robos de mis grabadoras de prensa. Barricada Tevez, amigos, pone. A sangre fría, nombre del libro de Truman Capote, una persona que es admiradora de Rodolfo Walsh señalaría que Capote roba un género que descubre antes que él, el propio Rodolfo Walsh, algo que yo dije toda la vida y que después lo empezaron a repetir ustedes. Pero hasta ese momento señalaban a Truman Capote como descubridor del género. Fíjate cómo estará de claro que ustedes siempre descubren la pelea expresiva posterior de que me la chorean a mí. Además lo usaban en doble sentido para vulgarizar el hecho de que ustedes apuñalaban por la espalda a compañeros. A compañeros en la agenda de la prensa que hace Walsh, ¿no? Acero a drogué ponen, dentro de Barricada Tevez. Andrea Diatri, del Fit. Matías Kermarac, de... Frente Darío y Maxi, la televisión Frente Darío y Maxi. Ha sido Domingo, ha sido Camboyano, Corriente Alternativa, Maru Carlini, ya empezaban a jugar con las Maru, Maru, Maru. Hacía hace tiempo que venían jugando con las Maru. Seguimos con A Sangre Fría, que ponen al Guasón, que es amigo del kirchnerismo, digamos, es amigo del pingüino, el Guasón. Vale Arias Aravena, ya jugaban con las Valentinas. Maximiliano Luna, ya jugaban con la Luna y con Maxi. Amanda Canepa, PRT. Barrilete Cósmico, Gallo Rojo. Clara Aleman, ya hacían lo de María Clara y lo de Aleman, el colaborador de... En fin, la calle. Barla Tribu. Al mismo tiempo, Movimiento Peronista Auténtico estaba Alejandra Mendez. Y tenían acá al payaso Barricada como contacto de la agrupación Pacurondo, Pablo Javier Alonso. Después tenían los caniches de Perón, donde tenían al masista ligado a Valentina Mostajo y demás. Todas esas cosas que ustedes hacían. Agustín Sala, bueno, en fin. Sixto Cabrera González, Abraham Munguía, Arón García Peña, a propósito por Arón Lepeyán. Así que ustedes venían así a tiempo, buscando instalar la agenda de los contactos de Biondini y los contactos de Luis Soldaini, y así sucesivamente. Por lo tanto, a mí me parece... No sé cómo decirte, pero... Me parece que hace tiempo y hace rato, aparte, era en contacto de la Niña Santa con todos los kirchneristas, agrupación Lavallese, digamos, o sea, Fiti y kirchnerismo juntos operando en mi contra, Agostina y Estefano operando en mi contra, mientras estaban operando en mi contra todas las derechas más recalcitrantes, es vergonzoso, y lo mantuvieron en el tiempo, desde esos años hasta la fecha. O sea, ¿cómo querías que no gane Macri? ¿Qué me estás cargando? Y hace poco, para colmo, cuando fui con evidencias puntuales, me censuraste en la propia FM La Tribu. No, la cuestión es muy clara, la cuestión es muy clara, es muy nítida. O sea, la derecha la instalaron ustedes juntos. Entonces, si lo más importante es afanarme y hacer estafas, y decir que yo caí, no solamente expliqué cuál es la referencia de acción, ¿no? Sino que la demostré, me parece. Y me parece que lo he demostrado con creces.